4 de la mañana, ¿listo Ahmed? Vamos al zoológico con toda la familia. Harun, ¿estás emocionado por el zoológico? Sí. ¿Sí? Bastante emocionado. Trae sus máscaras de animalitos que la abuelita le compró. Ay, pensé que eras un tigre. Guau. Sí, está muy emocionado. A ver. Chequense ya, llegamos al zoológico. lo primero que tengo que hacer es buscar donde rentar las carriolas pero vean se ve bastante bien, es muy amplio hola de motor bueno empecemos a ver el zoológico ahora vamos a subirnos al trenecito y a ver creen que nos dejen subir con la carriola o no porque se supone que si pero a ver aquí está el trenecito ya llegó el otro trenecito es un carro no es un tren si nos dejaron subir la carriola bravo ahí está ahora sí vámonos del agua izquierda podemos observar al plástico rosado esta ave pone su tipo curva bajo el agua hola 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 chau sh ¡Ahora es un monstruo! ¡Déjame un monstruo! ¡No, déjame un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Mi monstruo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí está la estación! ¡Ahí está la estación! ¡Pues ya estamos hasta arriba! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Vean! ¡Yo creo que por las lluvias! ¡Qué bonito! ¡Hermoso! Ahorita nos ve que el niño está bien emocionado por el rinoceronte y la chava nos dice, bueno, sé una experiencia para rinoceronte y yo así, dice, sí, lo puedes alimentar y bañar y Jarún, ¡yo! ¡Yo quiero! pero tiene un costo de 500 pesos y yo, por persona por persona, alimentar y bañar al rinoceronte ¿Tú lo harías, Erick? ¡Está enorme! A mí me da miedo, a ustedes En serio, esta parte se ve como si estuvieras adentro de la montaña o sea, está... cañón, está cañón pero es tan hermoso sí, o sea, súper peligroso, sí pero está hermoso ¡Ahí van! ¡Listos! ¡Ahí van! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! No, el bebé no puede si quiere que lo agarre de su mano ¡Mmm! 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 super cerca vean como si miren el puma está súper cerca mira 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 está sin nada de protección ahora vamos a entrar aquí con los miren hay una guacamaya otra acá hola 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 un pavo real si son cises no? cisne mudo no habla miren el patrino hola está la verdad muy muy bonito siento que está en verdad bien bonito ay foto foto con lo manco una dos y sonríe vamos ahora al herpertario herpertario el cocodrilo no manches le está abriendo la boca está en la boca? sí en shock en shock está bien gordo acaba de comer que es? una serpiente? esta aquí ya la vieron? esta ahí en el centro en el centro ¿ya viste Sma? sí oigan están súper cerca sí son muchos canguros ¿ya los vieron? ¿te gustan? esta actividad por 150 pesos por persona alimentarlos, tocarlos pero no es para niños chiquitos así que pues no vean qué bonitos es una colota no no todas las son el son son Miren, aquí está el de los unicornios que les conté hace rato. Unicornios gorditos. Vean, 500 pesos. Pero bueno, la verdad se me hace muy muy caro, así que vámonos. Miren, para ver los tam... ¡Mira, mira la ordejita! Y vean, por acá está el rinoceronte enorme que vimos hace rato en el trenecito. Así, súper cerquita. Y vean, acá hay otros. ¿Tu favorita animal, Ahmed? Sí, es muy bonito. Ahí van las vacas. Solo conmigo. Hola, vaca. Vean qué bonita fuente. Ahora sigue el zapato. Bueno, este disfraz. Vamos a levantar nuestra mano y fuertemente vamos a decir, ¡Aran y gane! ¡Aran y gane! Este significa hola a todos en el idioma isoáfilo, el idioma teológico. ¡Aran y gane! 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 ¡Gane! ¡Aran y gane! La melanina es lo que nos va a apelar a nuestra piel. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, ya vamos a la parte final del zoológico, que es el acuario, todo eso. Ay no, ya estoy bien cansada. Bueno todos. ¡Está muy frío! ¡Wow! En la cara. Ay qué bonito. Cuando lavamos las manos. ¿Ya viste esos animales? Las langostas. El pez gato. ¡Vayas! ¿Ya viste? ¿Qué no percibo? Ahí están. Son chiquitos. Ya son bebés. Los niños. Son bebés. Su bebés. El pez gato. Son bebés. Te están conmigo. ¿Nos bebés? Seabes. está bien raro ¿tos más? ¿sí? sí, los animalitos ahí está no se toca brilla no, no, no no, no 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 olviden like, share, subscribe boom no 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 Gracias por ver el video.